La rebelión del fútbol La otra historia Bueno, aquí estamos viendo el juego Mira, mira, mira los muchachos, mira los muchachos Están jugando a 4 grados centígrados Tenían un alto en la reunión que tenían El presidente de la Asamblea Nacional El primer vicepresidente El partido, el gobierno Para ver el juego, mira, vamos a la ofensiva Uy, 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 rapidito llegan, mira Ustedes quieren café, quieren Un cecito, un helado para el profesor Giordani Me toca ahorita medición de Oxígeno, no está el oxígeno Hay una falta a favor del conjunto venezolano Van a tener que regular un poco la fuerza Mucha gente se pregunta por qué más estrés fue aquí Cuidado, 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 muy bien Viene Mariano Recuerzo Mariano Recuerzo Este está cantado, este está cantado Ese gol está cantado compadre Ajá, ahí va, ahí va Este está cantado Viene Mariano Recuerzo ¡Gracias! ... ¡Oye, pero tremendo pasa, compadre! ¡Es Mundial! ¡Mira, mira, míralo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Viva! no lo puede creer el propio Maldonado se dio la media vuelta en la media luna y el disparo dejaba el poste contrario pero salió desviada me parece que está jugando un poste retrasado está jugando muy llego termina subiendo un nuevo cartista aquí a el propio Maldonado que yo creo que viene muy bien está sediento es un jugador probado una actividad impresionante otra de plano en América creo que así es mira pasó por un milímetro mira donde pasó ay mi madre ay mi madre mira 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 eso es mala suerte es mala suerte con un 2 centímetros pega la bola ataque ataque mira 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 lo mira lo mira lo mira lo ay 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 no falta eso 15 minutos como que va a quedar cero va a ser el primer tiempo ha venido el disparo se la termina cortando la defensa del cuantarriana chulo por el centro abre hacia la izquierda ahí se viene ya ayolí el capitán del equipo con el valor largo primer intersector por ciento nacional con falta ofensiva de parte del jugador era de parte del jugador que entraba en infracción por hora de venezuela pero cuidado cuidado ay Dios mío estos segundos finales ay ay falta ay 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 tiro directo al arco ay mi madre ay Dios mío querido may santa que son bastante ayudan en este trance ayudan a may santa en este trance no va a estar rezar oye sirvió mira eh funcionó funcionó ya lo pone aquí acabó el tiempo creo que los dos se están cuidando presidente los dos se están guardando en la defensa porque saben que el primero el que meta el gol ya obliga al otro a salir están los dos así a la espera a ver como vienen yo creo que yo creo que estaban echando el resto ahí no si pero tenían todos los jugadores concentrados cada uno en su defensa tenemos tiempo de retomar algunas cosas de trabajo bueno esto es trabajo también estamos agupando a nuestro equipo la generación de oro mira Jordani con una notica aquí cortica Jordani meter gol fútbol adelante gol a través de la televisora allá viene el gol de Venezuela y esos narradores de TV es que muy bien ay mi madre que juego tan electrizante a través de la televisora ¡Vamos! Otros no, prefieren irse con Arango, se la van a devolver al capitán, pero van a dejar el tiro con el gol. ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Ae, ae! ¡La gente quiere un gol! ¡Ae, ae! ¡Gritando sin parar! ¡Ae, ae! ¡Vamos el mundo de quien! ¡Ae, ae! ¡Que vamos a ganar! ¡Ae, ae! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Ae, ae! ¡Gritando sin parar! ¡Undate! ¡Ae, ae! ¡La gente quiere un gol! ¡Ae, ae! ¡Que vamos a ganar! ¡Gritando sin parar! ¡Ae, ae! ¡Esto es el mundo de quien! ¡Ae, ae! ¡Que vamos a ganar! ¡Arriba! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Bravo por nuestro artillero César González! ¡Esa muchachada de oro! ¡Ese maestrico! ¡Gol, gol! ¡No, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes saben que ya está activado el Banco Ruso Venezolano, de tal, oficinas en Moscú, oficina en Pekín también, y aquí estamos a punto de abrir la oficina. Aprobado. entonces estoy aprobando aquí la emisión de títulos de deuda pública destinados al financiamiento de la gran misión Vivienda Venezuela es decir, estos son 10 mil millones de bolívares para continuar fortaleciendo el financiamiento aprobado 10 mil millones de bolívares estos son 6 mil millones de bolívares para la deuda pública crédito público título de deuda destinado al financiamiento de la gran misión Agro Venezuela Agro Venezuela son 10 mil millones adicionales a los que ya tenemos asegurado la gran misión Trabajo Venezuela esto es el último tramo porque esa misión todavía esa gran misión la estamos planificando para lanzarla ya más adelante un poquito más adelante pero ya tenemos esto asegurado para irlo colocando a lo mejor en los últimos meses del año este será el último tramo correcto gran misión Trabajo Venezuela aprobado 10 mil millones de bolívares adicionales reestructuración de deuda pública también del mismo tramo que fue el total, recuérdame el total 45 mil millones de bolívares fuertes el fondo para atender emergencias y desastres que es de, si no mal no, 6 mil, ¿no? 5 mil 5 mil millones claro, tenemos un fondo allí pero esto es ante los azotes de las lluvias etcétera la infraestructura vial el plan de obras públicas el plan de obras públicas Rafael, ¿no? plan de obras públicas carreteras, acelerar, reparaciones listo yo de verdad que para terminar porque debo cumplir con el rigor médico ustedes saben que estoy bueno, de presidente paciente 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 en verdad estoy, Jorge, cambiando 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 de filosofía de vida en retaguardia pero mire mirando el campo de batalla con Dios con el pueblo con la revolución con la patria le ganamos a Ecuador lo lamento Correa pero bueno honor al vencido gloria al vencedor gracias compañeros nos despedimos bravo la rebelión del fútbol la otra historia